El Superior Tribunal de Justicia dejó firme lo resuelto por la Cámara Tercera en lo criminal de Fiske Menuco de General Roca en el marco de la causa iniciada contra el policía Jorge Villegas por haber asesinado a Pablo Vera. Vamos a compartir lo que fue la lectura de la sentencia de este fallo por parte de la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini. Rechazar el recurso de casación interpuesto a fojas 1-9 de vuelta de autos en representación de Jorge Villegas y en consecuencia confirmar el punto segundo de la parte resolutiva de la sentencia 10-16 de la Cámara Tercera en lo criminal de General Roca. Segundo, imponer las costas a la vencida. Tercero, regular los honorarios profesionales de los doctores Juan Luis Vicenti y Victoria Jazmín Nafa en esta instancia, en el 25 y el 35% respectivamente de la suma que les corresponda en el origen por su actuación en la presente incidencia. Artículo 15 de la ley de aranceles. Cuarto, registrar, notificar y oportunamente devolver los autos. Esta es la sentencia que ha sido dictada en los autos Villegas-Jorge sobre actuaciones sobre recursos de casación contra prisión cautelar sobre casación, expediente 28.418 barra 16, Superior Tribunal de Justicia. Cuarto, registrar, notificar y oportunamente devolver los autos.